El arma homicida ya no existe. ¿La tiraste al mar? Sí, ya la desarmé y me deshice cada pieza por separado. No, no se preocupen, es imposible que la encuentren. Gracias, Coqui. ¿Qué toca hacer ahora? Todavía falta averiguar si Claudia no tenía un cómplice. Bueno, alguien tuvo que llevarla hasta Pachacamac. O pudo haber llegado manejando. Conozco bien su auto. Yo sabré reconocerlo si aparece. ¿Aparece dónde? En esa casa no había nada. Sí, pero todos llegan a San Jacinto. Hay que averiguar antes de que lo desmantelen. Ya le avisé a mis contactos. Lo bajo fondo. Así es, me van a avisar si es que aparece un auto abandonado. Pero deben haber miles. Sí, pero que venga de Pachacamac y seguramente intacto. Hay que encontrarlo antes de que lo venda por partes. ¿Quién? ¡Soy Claudio! Les traje un tecito de muña. Deja la bandeja, por favor. No se preocupen. Sigan conversando nomás. Hagan de cuenta que no estoy. Total, ya sé que aquí hay dos tipos de empleados. Los que tienen confianza y los que no. No estoy de humor para bromas. Disculpe. Bueno, si los señores no me necesitan para nada más. Ya puedes retirarte, Coqui. Y llévate al personal de no confianza. Ay, ¿por qué son así? ¿Por qué tú eres así? Le están haciendo mucho daño a mi autoestima. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Tu hermana? Se fue al restaurante. Creo que está haciendo una sana competencia con el nuevo chef. Oh, por fin alguien que estimula su creatividad culinaria. Parece que oíste bien, Diego. Parece que sí. Me encanta la buena competencia. Coqui, ¿cómo van los bajos fondos? Diego. No, no se asuste, señora Francesca. El señor Diego sabe que ya no frecuento esas amistades. Así que no tengo ninguna novedad. Permiso, 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 permiso. Permiso. ¿Qué tal? Me tomé la libertad de hornear esta deliciosa bollería. Pruébenla, por favor. Claudia, ¿te has lucido con estos bollos? ¿Verdad que sí? Ay, se ve tan lindo. No sé por cuál empezar. Pruébenlo, por favor. Bueno, ¿a qué se deben estas atenciones? ¿Algún interés? No, todo lo hago desinteresadamente de puro amor. Yo no busco ningún día libre ni aumento. Hablando de día libre, Coqui, ¿cómo estás de tiempo? Pero, ¿por qué no vas a Pachacamaca a buscar...? ¿Paltas? ¿Paltas? ¿Por qué irías a Pachacamaca con unas paltas? Paltas, en Pachacamaca hay muy lindas paltas en la casa de tu abuela. Son grandes, ricas, hermosas. Sí, sí. Con gusto iré por las paltas si es que no recibo ninguna novedad de mis contactos. ¿Ahí te acompaño? ¡No! ¿Qué? No, no. Tú tienes tu día libre y Coqui el suyo. Ay, no es justo. A ver, siempre me toca lo más divertido. No, no es tan divertido, creer. Sírvanse. Aló, aló, sí. Cabeza y lengua. Sí, dime, ¿qué novedad? Ajá. Ya, 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 ya. Ah. ¿Encontraron el auto? Bien. Dile que lo traiga a ese señor que trae otro. No, 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 ¿cómo lo va a traer aquí? Son gente peligrosa, lo bajo fuerte. Un momento, un momento. ¿Qué dices? ¿Rojo? No, pues, ese no es... No, ese no es el auto que... No, ese no es el auto que estoy buscando. Ya, no te pases de vivo conmigo, ¿ah? Ya, ya, sigue buscando nomás. Ya, ya, chao. Entonces, no es el auto de Claudio Llanos. No, a estas alturas ya debe estar en el deshuesadero. A menos que ese auto se haya quedado en Pachacamac. Bueno, no queda otra. Coge las llaves y ándate a Pachacamac. ¡Ah, no! Esto ya es el colmo del favoritismo. Claudio, ¿puedes tocar antes de entrar? Necesitamos paltas, urgente. Yo también puedo traer unas buenísimas de calango. Deme las llaves. No molestes, hombre. Coqui, vete de una vez para que llegues antes que acabe el día. Sí, me voy de inmediato y ojalá encuentre lo que buscamos. Anda nomás, niño mimado. Permiso. 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 Formos. Permiso. Cángel. Bueno. No. Ven. Gracias por ver el video. Lo encontré. 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 ¡Gracias!